Muy buenas noches Roberto, a ti y los que reportan sintonía con esta emisión estelar de Telenoticias. Te cuento que el equipo a cargo del trabajo para el rescate del Hospital Padre Villini se enfrentó quizás a uno de sus mayores retos, preservar sus más de 100 años conjugado con lo moderno y la historia. Columnas, techos totalmente destruidos, hundimientos de suelo, fueron parte de las causas por las que el Hospital Padre Villini cerró sus puertas en 2018 y sus pacientes fueron enviados a otros centros pues representaba un peligro inminente. Había una parte que pasaba una alcantarilla de aquella época, básicamente, literalmente estaban en el aire, o sea que eso no era nada seguro y nosotros pasamos a hacerla segura, algunas le pusimos viga, otras le hicimos la zapata y la apoyamos, o sea, ahora ya sí es un edificio donde la gente puede venir y puede sentirse que aquí hay seguridad. Una de las razones de la demora en los trabajos fue la antigüedad de la edificación. Y es que el Villini primero fue un asilo de pobres o casa de beneficencia llamado San Vicente de Paúl, con solo siete camas en una casa contigua al actual local del Arzobispado, fundado en 1869 por el padre Francisco Xavier Villini, quien era sinónimo de filantropía y albergó un gran número de desvalidos que no tenía un hogar. Luego en 1870 se convirtió en lo que conocemos hoy los dominicanos como el Hospital Padre Villini. Este edificio tiene mucha historia. Empezó todo en San Francisco de Así con el asilo de envejecientes, el manicomio, la cárcel. Después al Villini le ofrecieron en el Arzobispado un espacio. Después él anexó al lado de la Capilla San Andrés este edificio. Pero también este edificio tiene mucho que ver hasta con los trinitarios. Su estructura ha resistido los embates del tiempo y es parte de nuestra historia. La intervención de la vieja edificación que data de 1870, cada día era un desafío para el equipo de ingenieros, arquitectos, diseñadores y obreros que intervinieron en su remozamiento, pues debajo de sus cimientos se encontraron importantes hallazgos que debían ser preservados. Una de las cosas que más atrás de este tipo de proyectos es que cuando son obras existentes y son obras tan antiguas, tú no sabes lo que te va a encontrar. Por ejemplo, nadie sabía que cuando excaváramos aquí íbamos a encontrar una bóveda allá abajo. Todas las aguas servidas caían ahí. Una bóveda grande caía ahí de ladrillo con un foso enorme y el agua se va a la capa freática de manera natural. Es hermosísimo desde el punto de vista constructivo, histórico, es un dato histórico importante. No sabíamos que eso estaba ahí. Por eso fue de suma importancia la asesoría de las hermanas de la Orden Mercedaria de la Caridad. Las religiosas llegaron al país en el año 1910 para apoyar a los enfermos. Ellas han sido las custodias del padre Villini, el cual afirmaron continuará con su misión y servicio a los más necesitados. Las monjas mercedarias tenemos 112 años el día 6 de mayo. Este es un hospital de referencia nacional, que es un hospital de los pobres y para los pobres. La remodelación del hospital padre Villini tuvo un costo de 1.800 millones de pesos. Aunque se rumora podría ser entregado a un patronato para su administración, aún no se confirma esta información. Para mañana les invito a que me acompañen en la última entrega que hemos preparado sobre su labor docente y los servicios que ofrecerá una vez entre en funcionamiento. Muy buenas noches.